Y mientras esperamos con gran ansiedad las noticias que nos llegan desde el Hospital Garrahan de Buenos Aires, tenemos que hablar de deportes porque esta noche se juega el primer superclásico del año, el Boca de Carlos Bianchi va con sus titulares frente al River de Leo Estrada, que jugará en su mayoría con jugadores juveniles. Será en el Estadio Mundialista de Mar del Plata esta noche y con un fuerte dispositivo de seguridad. Llegó la hora de la verdad, River y Boca se enfrentan por el pentagonal de verano en el Mundialista de Mar del Plata. Si bien es un partido de preparación para los torneos que vienen, ni a Bianchi ni a Leo Estrada les gusta perder, y menos en un superclásico. Nosotros tenemos nuestra presión sabiendo que tenemos que salir a ganar el partido, por lo que indica la estadía de River, y bueno, vamos a salir a hacerlo desde el primer minuto. Ganar quiere ganar siempre uno. Bueno, no juega para perder, pero hay que saber cómo se juega, lo más importante en estos momentos, a qué nivel, en qué estado está la preparación del equipo. Boca saldrá a la cancha con varios campeones intercontinentales, mientras que River apuesta a muchos juveniles a la inversa de años anteriores. El CNI se formará con Abondancieri en el arco, Perea, Schiavi, Crosa e Imbodén, Caña, Cassini, Vargas, Donet, Barros, Esqueloto y Yarley. Mientras que River lo hará con Constanzo en el arco, Lobo, Nasuti, Rojas y Miranda, Pereira, Usain, Zambuesa, Ludueña, Montenegro y López. Nosotros somos conscientes que es un partido de verano, que es un clásico de verano, pero que no deja de ser un partido que nos prepare para el torneo y para la Copa, que son los dos objetivos principales de Boca. El gran clásico del fútbol argentino se comenzó a jugar en el transcurso de la semana. Cassini adelantó que no va a dejar que los juveniles dirigidos por Astrada le pisen la pelota. Durante las amenazas de los jugadores de Boca, los chicos de River no se asurtan. ¿Qué opinás de las declaraciones de Cassini que se le puede llegar a escapar alguna patadita? Ah, es personal, personal. Va a ser un partido importante siempre como es River y Boca y siempre se juega a fula. Así que bueno, ellos saldrán a buscar los tres puntos, nosotros también, así que se va a jugar al máximo.